Una mujer que ha despertado y le monta abuelo como un ave en el verano Almita de Dios, campesina de maravillón, con su alegría disfrazada de dolor Niña que a una sombra la llevó, lejos de los ojos que una vez sabó Tan deshojadas van sus ramas, como prisionera de una luz samaritana Como esa canción que en su cuerpo entero esclareció, como esa historia que en su vientre encadenó Mírame a los ojos por favor, bésame esta boca que no te olvidó A devolver cada mañana, a buscar los besos del ayer Aguar en el patio de su infancia, a rescatar mi corazón Del dolor, ya me volvés con su alegría, con su prisionera libertad Así va de eternas melodías, a contemplar mi soledad Con su calor, una mujer que ha despertado y le monta abuelo como un ave en el verano Almita de Dios, campesina de maravillón, con su alegría disfrazada de dolor Niña que a una sombra la llevó, lejos de los ojos que una vez sabó Hay una huella en su costado y es como un silencio que regresa del pasado Historia de amor, de sin la luz de la oración, como un destello peregrino de ese sol Y ha de llevar por los caminos, rostros de mujeres resistiendo a su destino De parir sin voz, de limpiar la mierda del patrón Y convidó de libertad con su canción Que en Latinoamérica mató, regando los campos con su llanto Y ha de volver cada mañana, a buscar los besos del ayer Para bajar el patio de su infancia, para rescatar mi corazón Con su calor, con su calor y una huella en su costado Y es como un silencio que regresa del pasado Historia de amor, de sin la luz de la oración, como un destello peregrino de ese sol Que en las herranías se quedó Cuidando los versos de su corazón La, 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 la Gracias.